Volando Vento Volando Vento Volando Vento Señores y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes Que no plonda la noche, para quien la merece, que no plonda la noche, para quien la merece Y vola volando, vola volando hoy, volando vengo vengo, vola volando hoy Volando vengo vengo, volando por el camino, yo me retengo por el camino Enamorada la vida, cabeza tuada, enamorada la vida, cabeza tuada Yo no sé quién soy, mi nombre me viene, yo no sé quién soy, mi nombre me viene Y vola volando, vola volando hoy, volando vengo vengo, vola volando hoy Volando vengo vengo, volando por el camino, yo me retengo por el camino, yo me retengo Por camino vamos a la marza tropical Por camino vamos a la marza tropical